hola a todos cómo están bienvenidos nuevamente al blog de Raffo bueno el día de hoy les traigo un tip espero que les sea de mucha utilidad no les ha pasado muchas veces de que cuando están descargando por feature y son varios los archivos que tienen que descargar de pronto les aparece un relojito como el que les estoy mostrando en la pantalla en el que tenemos que esperar un determinado tiempo para continuar con una nueva descarga pues bien el día de hoy les traigo un trucazo para que ya no tengan que esperar todo ese tiempo y en realidad es más sencillo de lo que podrías imaginar no pretendo extender mucho en el vídeo porque es la cosa más simple del mundo sabes lo que tienes que hacer recontra fácil te vas a tu modem lo apagas y lo vuelves a aprender eso es todo ahora que voy a mostrar en el vídeo cómo sucede y podrás ver que con la misma facilidad no solamente con feature puedes descargar sino también con mega o en todas las plataformas de descarga muchos éxitos y que se vaya de maravilla ayúdame con un like y compártelo con tus amigos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.